Bueno, buenas tardes a las y los participantes que están entrando. Vamos a esperar un tiempito para dar chance que puedan entrar todos los demás. Vamos a dar un tiempo de espera, un margen para que podamos estar todos y darle así comienzo a este foro que lleva por nombre ley, antibloqueo, instrumentos de despojo y saqueo, implicaciones para los trabajadores. Vamos a esperar entonces que los compañeros que están diciéndonos que están intentando entrar. Podemos ir conversando sobre la metodología que vamos a usar. Esta es la primera vez que nosotros como Marea Socialista hacemos un foro virtual de este tipo. Estamos entrenándonos en esta forma de interactuar. Y bueno, las ponencias van a estar a cargo de Gonzalo Gómez y mi persona. Y los participantes pueden aportar, preguntar, escribir sus opiniones a través del chat del sitio, ¿no? Que si ustedes ven del lado inferior derecho hay tres punticos que dice más y allí acceden al chat. Al chat de la... O sea, ya algunos han escrito en el chat, Alejandro Ortiz, así que vamos a esperar entonces un momento. Saludos, saludos Gonzalo. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, entonces estamos en esto esperando que los compañeros vayan ingresando. Ya han ingresado varias personas. Wilmely, Gustavo, Aureliano, Alejandro Ortiz. Este... Y estamos a la espera. En breves minutos le daremos inicio al foro. Repito la... La dinámica para quienes no habían ingresado, ¿no? Las ponencias tendrán una duración... Estarán a cargo de Gonzalo Gómez y Zuleika Matamoro, ambos miembros de la Dirección de Marea Socialista, integrantes de la Liga Internacional Socialista. Y las ponencias tendrán una duración aproximadamente de 20 minutos. Los participantes en el foro podrán hacer sus preguntas a través del chat de la sala. Al final, nosotros los ponentes responderemos a los planteamientos, ¿no? Así que esperamos que los problemas de conexión hoy nos permitan poder llevar adelante este foro sin ninguna interrupción, este videoforo. Y bueno, estamos ahora a la espera de que entren los compañeros. y aquí vemos a... Alfredo Ortiz Aureliano Sánchez Guirmeli, Gustavo Enrique Sánchez Entonces, ya tenemos 12 participantes Esperemos unos 3, 5 minutos más A ver Y para darle comienzo al foro, ¿no? Y bueno, repito una vez más que para los que vienen entrando y no habían escuchado la dinámica, que la metodología es que se hacen las ponencias y luego los participantes escriben sus inquietudes, aportes, dudas, dudas, preguntas, opiniones, en el chat ubicado de la parte inferior derecha y allí nosotros luego para el cierre intentaremos dar respuesta al mismo. Bueno... 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 Aureliano pregunta si la conexión es por 45 minutos o tienen libre tiempo. No, tenemos libre tiempo. Así que... No se cortará en 45 minutos. No se cortará. Este... Despreocupémonos por eso sí, porque esta plataforma, este... En algunas ocasiones, según algunas características, este... Se corta en 45 minutos, este no es el caso. Eh... Tenemos tiempo libre. En todos casos, bueno... Creo que ya le podemos ir dando entrada, ¿no? Formal, apertura formal al foro. Buenas tardes a las y los participantes de este foro que lleva por nombre ley anti bloqueo, instrumento de despojo y saqueo. Implicaciones para la clase trabajadora. Las ponencias están a cargo de Gonzalo Gómez y Zuleika Matamoros, miembro de la Dirección de Marea Socialista e integrante de la Liga Internacional Socialista. Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos aproximadamente. Los participantes en el foro podrán hacer sus preguntas, opiniones y aportes a través del chat de la sala. Al final, los ponentes intentarán responder a los planteamientos. Esperamos que esta primera actividad virtual de estas características sea de aporte en relación a un tema que ha causado polémica en el ámbito político del país. Desde Marea Socialista hemos hecho pública nuestra posición, la cual pueden leer en la página de aporrea.org, en la página de Marea Socialista y en nuestra página de la Liga Internacional Socialista, buscando con el título Rechazamos tajantemente la falsa ley anti bloqueo. Nuestra intención es explicar por qué decimos y denunciamos la ley anti bloqueo como un instrumento de asalto privatizador a gran escala y las implicaciones que tiene para la clase trabajadora venezolana. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos con la ponencia de nuestro compañero Gonzalo Gómez. Bien, buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Ya participamos hace poco en un programa denominado Panorama Internacional, donde hicimos una primera exposición. Todavía esta ley no había sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Ya ese organismo, que está conformado por representantes del gobierno y realmente no por el poder del pueblo, acaba de aprobar esta ley con el nombre de Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Como decía Zuleika, es una ley que ha causado mucha polémica y ha estado acompañada de situaciones paradójicas. Paradójicas porque sectores de la izquierda chavista la han cuestionado e incluso algunos pocos constituyentes. Una constituyente, por ejemplo, salvó su voto. Otros trataron de votar en contra y no pudieron porque no se les permitió participar en la sesión. El intelectual muy reconocido Luis Brito García, que además es abogado de renombre, hizo todo un análisis donde desmenuzó elementos anticonstitucionales de la ley contra la soberanía, contra los derechos democráticos, amenazas contra lo que vendría a ser la posesión de los bienes del Estado. Todo esto sigue causando mucha discusión en el país y parte de esa paradoja es que siendo supuestamente una ley antibloqueo contra sanciones y acciones de bloqueo por parte del imperialismo y de los Estados Unidos, sectores de los gremios empresariales, por ejemplo, FEDECámaras e incluso algunos dirigentes de los partidos patronales de la derecha han hecho declaraciones considerando esta ley como progresiva en su contenido económico, a pesar de que han hecho críticas sobre aspectos procedimentales relacionados con las normas constitucionales, etc. Pero en su esencia, en el fondo, la consideran progresiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta ley coloca al gobierno dentro de una orientación y de una política económica que responde no a lo que el propio gobierno planteaba desde el llamado Plan de la Patria, desde la época de Chávez, sino que más bien pareciera responder al programa de la MUT, recuerden la mesa de la Unidad Democrática, de la derecha, que llevó candidatos en elecciones pasadas, y el Plan País de Guaidó, que es el plan económico del que se hace llamar presidente interino, apoyado por los Estados Unidos. Ahora bien, la crisis económica venezolano y la dramática situación de los trabajadores y el pueblo, creemos que no se debe fundamentalmente a las sanciones y acciones de bloqueo, aun cuando estas la agraven considerablemente. Estas sanciones tienen que ver fundamentalmente con que se prohíben transacciones financieras de estadounidenses con el gobierno y el Estado venezolano, con la deuda venezolana, o con empresas que mantengan relaciones comerciales con estadounidenses, que pueden ser incluso además de otros países. No se puede comerciar, por ejemplo, con empresas que no respeten ese bloqueo y las sanciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos. Y hay también sanciones a personas particulares, miembros del Gabinete Ejecutivo, congelación de cuentas y de fondos de personas allegadas en el exterior, que no son directamente contra el aparato económico del país. Y ha habido algunas acciones para impedir operaciones, por ejemplo, de aprovisionamiento de combustible. En algunos casos se aplicaron, en otros no, por ejemplo, en aumento, entorpecieron la llegada de un barco iraní con combustible, con gasolina, pero en otras ocasiones han podido llegar y descargar el combustible. Hay cosas como, por ejemplo, que algunos bancos, el Citibank congeló, por poner ese ejemplo, una cuenta venezolana en Alemania por algo más de 300 millones de dólares, por lo cual entonces Venezuela no podía utilizar esos recursos. Pero esto también sigue siendo paradójico respecto al comportamiento del gobierno venezolano, que acaba de pagar una deuda que consideramos corrupta e ilegítima de los bonos del año 2020 por 841, casi 842 millones de dólares, estando en esta situación. Y cuando los Estados Unidos le han confiscado CITGO y se la han puesto bajo el control del llamado presidente interino Juan Guaidó. De manera tal que uno se pregunta entonces, ¿por qué se hace esto si el país está sometido a ese tipo de agresiones? Bueno, esas acciones antibloqueo no abarcan entonces al tratamiento de la deuda externa. Bueno, ¿qué contenido tiene esta ley? Nosotros creemos que no es realmente una ley antibloqueo, que prácticamente no tiene contenidos dirigidos a contrarrestar sanciones o acciones de bloqueo, sino que es una ley de despojo y de entrega de los bienes públicos al capital privado nacional y extranjero, preferentemente a las transnacionales de China y de Rusia, pero sin excluir a capitales de otros países, estadounidenses, por ejemplo, o incluso. Y por supuesto que en estos negocios habría la posibilidad de que se involucraran sectores de la burocracia, sectores empresariales conectados con el gobierno, gente del entorno gubernamental, asociados, familiares, no se sabe. Es decir, hay la posibilidad de que lo que nosotros consideramos como ejecutores de un desfalco, que han cometido hechos de corrupción gravísimos contra el país, que han participado en la fuga delictiva de capitales, de las divisas, puedan hacerse del control de empresas del Estado, comparándose esto, por ejemplo, con lo que hizo la burocracia soviética a la caída de la ex-URSS o de los gobiernos de los países del este europeo, que los jerarcas del Partido Comunista se hicieron parte del control y de la propiedad de las empresas. Cuando vamos viendo esta ley, vemos que hay elementos antidemocráticos, totalitarios, que coartan el derecho a la información de los venezolanos, que generan opacidad, que ocultan cosas a la vista de los ciudadanos, y algo que es muy grave, que se coloca por encima de la Constitución y de otras leyes, se plantea en las disposiciones transitorias que esta ley va a estar, digamos, por encima de las demás, dándole aplicación preferente respecto a cualquier otra ley de la República. Y además se habla dentro del articulado de la posibilidad de inaplicar leyes o reglamentos. Quiere decir que si hay alguna ley que el Ejecutivo considera que entorpece a la posibilidad de atraer las inversiones extranjeras para resolver en su concepto los problemas económicos, en esa nueva visión, que es la visión de la vieja burguesía, desde el punto de vista económico, el Estado podría decidir, el Ejecutivo, inaplicar artículos de la Ley del Trabajo o de cualquier otra ley o reglamento. Y hay algo sumamente grave que se ve al final, en las disposiciones finales, que es que se plantea que aun cuando esa ley perdiera la vigencia, sus efectos continuarían igualmente, de manera inalterada, aun cuando la ley pudiese ser modificada a nivel legislativo, si la ley fuese abrogada, por ejemplo, continuarían sus efectos. Es decir, no hay manera de voltear esa ley de acuerdo con su propio contenido. Y en la lectura, porque recomendamos que se busque la Gaceta Oficial y se vea la ley de manera directa a cada uno de los artículos, para no estar detallando todo eso, en el contenido se observa que abre camino, pues efectivamente, a la privatización de empresas del Estado, incluso de carácter estratégico, o al aumento de la participación accionaria, o a la modificación de los mecanismos de contratación por encima de las leyes de contratación pública, es decir, mecanismos especiales. Hay aspectos curiosos, como por ejemplo, que se plantea la recuperación de los beneficios sociales o de las prestaciones sociales, que el propio gobierno liquidó a través de la reconversión monetaria y del robo de fondos de pensiones, y están planteando la posibilidad de unos mecanismos financieros de gran escala, de gran magnitud, que nos imaginamos que pueden ser fondos de pensiones, algo por el estilo, pues conociendo de dónde vienen las propuestas. Igualmente, existe la posibilidad de que se pueda hacer canje de deuda externa por propiedad de las empresas, y todo esto se presenta como si eso fuera para evadir sanciones, es decir, como si gracias a esto se van a poder hacer negocios que hasta ahora no se venían haciendo. Cuando resulta que la ley, entre comillas, llamada antibloqueo, lo que hace es posibilidad que se cumplan los propósitos del bloqueo. Porque, ¿cuál es el propósito del bloqueo? O vamos a llamarle de las sanciones, es un bloqueo parcial en algunos aspectos. ¿Cuál es el propósito? La dominación económica, el hacerse con los bienes y los recursos del país por parte del imperialismo, el extranacional y las potencias imperiales. Bueno, y eso es lo que se le va a permitir, lo que se le está permitiendo. Entonces, no es una ley antibloqueo, es una claudicación, una entrega al capital extranjero. Para Cormo, entonces, hay una serie de artículos que señalan que las transacciones, los contratos, los documentos, los informes pudieran ser declarados de carácter secreto por seguridad nacional para evitar los problemas del bloqueo o de las sanciones y que entonces no se podría informar a la población al respecto. En todo caso, será el gobierno quien informará de manera pedagógica algunas cosas que considere, pero no vamos a poder ejercer el derecho a la información, no vamos a poder ejercer el derecho de la contraloría social y ni siquiera existe la posibilidad de que otros poderes del Estado puedan conocer y hacer un seguimiento del desarrollo de la aplicación de esta ley. Ahí ponen cierto papel para el Consejo de Estado que tiene cinco miembros que los nombra el propio Ejecutivo y que es un órgano de asesoría, de consulta, que podrá hacer cierto seguimiento, revisión, y la Contraloría Social de la República podrá intervenir a posteriori, una vez que se han hecho las cosas, y teniendo que articular muy bien con el Ejecutivo para que supuestamente la información no se fugue. Resulta que los criterios que aplica el gobierno sobre lo que puede considerarse como información delicada o de seguridad afecta incluso a las estadísticas nacionales hasta de carácter social y económico, que son estadísticas que en cualquier país se conocen. Los datos relacionados con el índice de precios, el dato relacionado con la pobreza, toda una serie de indicadores sociales que nosotros no los conocemos en Venezuela, como por ejemplo se ha dejado de informar sobre el costo de la canasta básica necesario para poder ajustar el salario mínimo de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución. Así que entonces, si nos ponemos a revisar y a detallar de arriba a abajo la ley, se ve claramente que su propósito no es verdaderamente el desarrollo nacional y mucho menos es la garantía de los derechos humanos, sino que más bien abre camino a mayores violaciones, porque se pueden inaplicar leyes que garantizan derechos, aunque en el documento diga que todo esto es en el marco de la Constitución y del respeto a los derechos humanos. Pero, bueno, nosotros sabemos qué es lo que está pasando en el país y sabemos que ya hay muchas leyes que sin necesidad de una ley anti bloqueo como esta vienen siendo violadas y vienen siendo desconocidas por el gobierno nacional. Hay muchos detalles que deberían discutirse en grupos pequeños, en círculos de estudio, en otros foros, pueden ser sectoriales o incluso más amplios que este, para que nosotros podamos prepararnos en función de lo que pueda suceder en un futuro con la aplicación de esta ley. ¿Qué va a significar para los sectores que están en las empresas que puedan ser objeto de privatización o de transferencia al capital transnacional? Prepararse para todo ello. Y es muy importante lo fundamental, lo primero es el conocimiento, es la conciencia, es el estar blindado frente a las manipulaciones y los engaños. Es que nosotros sepamos dónde estamos parados y que tengamos una clara caracterización de lo que viene haciendo el gobierno y qué tipo de gobierno es y para quién va a funcionar por consiguiente esta ley que no creemos que vaya a funcionar de ninguna manera en favor de los trabajadores y del pueblo, sino que es una ley en beneficio del capital y particularmente de la burocracia de Estado que está tratando de ser parte y ya lo viene siendo de asimilarse plenamente al capitalismo nacional y extranjero a través de propiedades. no le basta con administrar el Estado y sus recursos como si fueran propios pero sin ser propiedad de la burocracia y quiere directamente la propiedad y viene entonces despojando de propiedad a los venezolanos y compartiéndola con las transnacionales y el capital imperialista. De manera que nosotros rechazamos tajantemente todo esto llamamos a denunciar esta ley llamamos a manifestar nuestro desacuerdo y nuestro repudio y exigimos aunque la correlación de fuerzas hoy por hoy pareciera que no permitiese poder voltear esa ley exigimos nuestro derecho a la consulta de la población que no se consultó para que fuese aprobada siendo anticonstitucional y contraria a los intereses del pueblo y a los intereses nacionales y tampoco se abre la posibilidad de que pueda ser sometida a un referéndum abrogatorio además de que liquida a la asamblea nacional actual la reconocida por el gobierno y también liquida a la asamblea nacional venidera porque no va a tener vela en este entierro no va a tener posibilidad de intervenir de ninguna manera sustancial en el control y en el manejo de la aplicación de esta ley bien no sé cómo estoy de tiempo pero me parece que con este marco nosotros podríamos pasar a la parte relacionada con cuáles son los efectos específicos que esto pueda tener sobre la clase trabajadora cómo afectaría los derechos de la clase trabajadora que es la parte que estará contenida en la ponencia de Zuleika Matamoros adelante bueno me escuchan sí bueno continuando en en la misma tónica la ley en primer lugar buenas tardes un saludo a todas y a todas las que se pudieron conectar los compañeros y las compañeras de Brasil los compañeros el compañero Heiber de Bielorrusia los compañeros y las compañeras del Zulia de Bolívar ya Mendoza un saludo los compañeros y compañeras de Caracas un saludo que vengo viendo cómo se vienen conectando bueno para entrar en materia la ley anti bloqueo es el instrumento legal y jurídico que requería el gobierno para negociar los bienes y recursos del país ofreciéndoles plenas garantías al entramado privatizador nacional y transnacional y desde María Socialista ya lo advertíamos en el año 2017 cuando se instaló la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y decíamos que a pesar de las serias limitaciones programáticas y del carácter rentista de la Constitución los avances que se lograron plasmar dentro de ella significaban un obstáculo para la vocación privatizadora del gobierno de Maduro las implicaciones que tiene la ley anti bloqueo para la clase trabajadora venezolana es un tema que nos debe ocupar sobre todo desde una perspectiva de clase no es por casualidad que uno de los ejes propagandísticos que ha usado el gobierno para presentar la ley anti bloqueo es como que si fuera la panacea de todos nuestros males es la afirmación de que va a restituir el valor estratégico del salario y prestaciones sociales esto es lo que ha venido usando de manera propagandística el gobierno esta argumentación es un caramelo de cianuro puesto que detrás del falso reconocimiento entre comillas de los bajos salarios que tenemos las y los trabajadores lo que es un elemento discursivo nuevo puesto que el gobierno siempre negó esta realidad bajo la argucia del salario social está toda una política que ha llevado a la clase obrera venezolana a salario cero a la eliminación de las prestaciones sociales al robo de los fondos de pensiones de los trabajadores y a la pérdida absoluta de los beneficios laborales y contractuales todo bajo el manto del autoritarismo la represión la violación de derechos que ha perpetrado el gobierno con la complicidad no solamente de la burguesía tradicional sino de toda la burocracia sindical afecta al gobierno o no que de una manera u otra permitió que llegáramos a esta situación es decir que el mismo gobierno que ha decretado que el salario mínimo sea menos del equivalente de un dólar al mes que nos llevó a que el ingreso promedio de los trabajadores del sector público sea de un máximo de tres dólares mensuales y que en el sector privado sea el equivalente de 20 dólares y el que aniquiló derecho histórico de la clase trabajadora venezolana ahora dice que actúa para recuperar lo eliminado así las cosas la narrativa propagandística del gobierno pasó de la falsificación de las premisas del socialismo a intentar convencernos que todo el aparato productivo a manos privadas nos ayudará a mejorar la situación de pauperización en la que se encuentra la clase obrera sin embargo no hay que dejar de lado nuestra experiencia como clase trabajadora con las empresas nacionales y internacionales de capital privado en Venezuela que han mantenido su producción con una mano de obra cuyo costo es equivalente a cero o sea a salario cero el costo de la mano de obra es cero por lo tanto nos han puesto a pagar la crisis que no hemos provocado el gobierno nos ha puesto en bandeja para estas inversiones a las que ahora ellos tanto halagan pues somos mano de obra en condiciones algunos o sea lo denotan así de esclavitud moderna ganando menos de un dólar mensualmente porque con una masa laboral trabajando a salario cero lo que representa para la patronal es eso es costo cero los mismos compañeros de la empresa transnacional chilena que están participando aquí maciza lo pueden confirmar ellos llevan adelante una ardua lucha por recuperar el valor de la fuerza de trabajo que hoy es casi gratuita para la patronal privada que digan los trabajadores y trabajadoras que trabajan para empresas de capital extranjero si le han respetado el valor de su salario en su capacidad adquisitiva o si más bien se han aprovechado de los salarios mínimos impuestos por el gobierno que son de miseria y que digan los mismos trabajadores y las trabajadoras si han respetado en el sector privado las convenciones colectivas o si han respetado los derechos sindicales si no han despedido a nadie pero lo que no podemos perder de vista es como se comporta también en otros países esos capitales que vendrán supuestamente a invertir y los gobiernos de esos países ya que en medio de la crisis mundial sus planes son cada vez de mayor ajuste económico y de recortes que sacrifican a los pueblos por lo que no les ha importado ni siquiera la existencia de la pandemia según informes de los propios organismos internacionales del mismo capital como lo es la OIT dan cuenta de la pérdida de más de 400 millones de puestos de trabajo y por supuesto que nosotros no nos cansaremos de decir que el bloqueo y las sanciones tienen un duro impacto y le imprimen más calamidades a la precaria vida del trabajador y la trabajadora es por eso que no debemos confundirnos la derecha que adversa al gobierno y que promueve las sanciones es tan criminal como la política antiobrera de Maduro y también es violadora de derechos humanos en el fondo más allá de las tímidas voces que han salido desde la derecha tradicional a denunciar las violaciones legales y jurídicas están de acuerdo desde el punto de vista programático y económico son las inversiones privadas que tanto clamaban y que eran el eje principal de su programa del plan país de Guaidó o de toda la propuesta de María Corina Ledesma y compañía el precedente de la aprobación de manera exprés de esta ley anti bloqueo está en las leyes como la ley para la protección de la inversión extranjera la ley contra la incitación del odio el programa de recuperación económica de agosto de 2018 en el memorándum 2792 entre otras son digamos el marco que les dio eh eh sí todas las leyes que marcaron que esta ley a esta ley anti bloqueo el salario cero y el borrón en cuenta nueva que se hizo de las prestaciones sociales a través de programas de recuperación económica ese programa de recuperación económica entre comillas en agosto de 2018 y que eliminó cinco ceros a la moneda dejando todo el salario futuro o prestaciones de los trabajadores de los últimos 20 o 30 años en cero eso es un beneficio que le presenta el gobierno a los inversores entre comillas ¿no? inversores entre comillas saqueadores le llamamos a algunos sean de la boliburguesía o sea de la burguesía tradicional nacional o transnacional ¿qué significa esto? significa el gran punto coincidente entre las expresiones políticas del capital sea esta el PSV y sus aliados o sean de la fauna opositora de la derecha tradicional el arrase total de derechos históricos de la clase trabajadora fue una decisión del gobierno y se ejecutó para cubrir el déficit provocado a nivel de estado por el desfalco a la nación y a la corrupción en general principalmente así detrás de la supuesta compensación salarial que promete el gobierno a cambio que aceptemos en silencio y pasivamente esta ley lo que existe es la intención de mantenernos devengando un salario muy por debajo de la canasta básica que si hoy es inalcanzable para un trabajador tan siquiera cubrir la canasta alimentaria que se ubica según algunos datos alrededor de 275 dólares al mes imagíname imaginemos lo que va a subir el costo de la canasta básica cuando un mes aumente más aún de lo que han hecho las tarifas de los servicios que eventualmente puedan ser privatizados el agua la luz la telefonía el internet el doméstico servicios que hoy están digamos destruidos y que van a ser nadie nos dice que no van a ser o canjeados por deuda o vendidos a precios de gallina flaca y van a ser totalmente privatizados ¿no? es decir que seguiremos siendo una de las manos de obras más baratas del mundo en un país que estará totalmente privatizado muchos de los funcionarios de gobierno que nos han llevado a esta situación serán los dueños y socios de las empresas el mismo capital transnacional que ha desnudado su actuación en medio de la pandemia privilegiando sus ganancias por encima de la vida el imperialismo emergente que super explota a los trabajadores en sus propios países como por ejemplo China serán los nuevos patronos que tendremos los trabajadores en la Venezuela de hoy el caso es que una parte de los nuevos propietarios que sea o tengan conexión con los mismos que fundieron y han estado robando a las empresas del Estado no podemos esperar que precisamente ellos ahora como beneficiarios de la privatización vayan a ser mejores que cuando administraron y arruinaron a las empresas públicas un tema que no es menor para los trabajadores es referido a la inaplicación de los artículos de la constitución o leyes que coliden con esta ley anti bloqueo y el sometimiento a la jurisdicción internacional a favor de los dueños de las empresas y recursos de Venezuela allí es cuando nos toca preguntarnos qué pasará con la LOC y el artículo 91 de la constitución por ejemplo y la derogación de hechos de estos articulados y todo lo referido a la clase trabajadora que tienen un precedente en el memorándum 2792 que le dio a la patronal privada todo el derecho a despido eliminación de discusiones de convenciones colectivas así como también tiene el precedente de toda la violación sistemática a la propia LOC y a la propia constitución por parte del gobierno de Maduro en materia salarial contractual y de derechos de los trabajadores incluso el derecho a organizarse en sindicatos estamos ante la presencia de la apropiación de la plusvalía casi en su totalidad funcionamiento del aparato de estado a costa del trabajo gratuito de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y el enriquecimiento grosero a costa del hambre y la miseria en la que nos tienen sumidos en una realidad que no se transforma con la ley antibloqueo ni con mecanismos de privatización la ley antibloqueo en su artículo 16 se refiere a sistemas compensatorios del salario y ojo eso no significa que se vaya a ajustar los salarios en correspondencia con el artículo 91 cada vez o sea no es que cada vez que el costo de la canasta básica rebase la capacidad adquisitiva de esto van a restituir a los trabajadores y trabajadoras el valor del salario ni mucho menos el valor de sus prestaciones sociales ni revalorizar las pensiones y restablecer los mecanismos de salud y seguridad social para la clase trabajadora con ese eufemismo de la compensación salarial quedó abierta cualquier argucia que puedan hacer al final el objetivo es claro flexibilización de la compensación pública como privada y la bonificación del salario que ya ha pasado ya lo hemos vivido ahorita tenemos prácticamente la eliminación del salario tenemos el mismo valor de menos de un dólar con el mismo valor de menos de un dólar de un bono ahora seguramente al bonificar el salario se mantienen eliminadas las prestaciones sociales por cuanto los bonos como concepto salarial no tienen incidencia en las prestaciones sociales en las mismas como por ejemplo pasa con el bono de alimentación la recuperación del valor del salario de las prestaciones sociales de las convenciones colectivas las pensiones las jubilaciones y la recuperación misma del trabajo en sí pasa indefectiblemente por la recomposición sindical y la reanimación de las luchas de la clase obrera y nada de eso puede lograr se puede lograr si no se tiene independencia de clase e independencia política para ello se necesita claridad estratégica en cuanto a los reclamos y ejes de lucha que permitan la mayor articulación posible de los distintos sectores de trabajadores a nivel nacional no se puede confundir las consignas que atiendan todas las necesidades en el seno de la clase trabajadora conjuntémonos todos contra maduro porque eso permite que actúen operadores que si bien están contra maduro parasitan las luchas obreras desdibujándolas distorsionándolas y desviándolas hacia otros intereses como tantas veces ha sucedido lo que han sido de mucha valía y funcionalidad para el gobierno muchos ejemplos tenemos por ejemplo el más reciente que podemos tener en este aspecto es el propio conflicto docente por ejemplo por eso promovemos y participamos en la lucha y la pelea para que la ley sea anulada y que sea sometido al referéndum abrogatorio decir en todo y en cada uno de los escenarios de lucha de trabajadores que la recuperación del salario y de las prestaciones sociales no se logran con la privatización masiva y entrega de las empresas si la política realmente fuera a favor de la clase trabajadora se suspenderían los pagos de deuda que en gran medida son legítimas y corruptas además es mentira que la propiedad de las empresas solo tienen dos destinos o estar en manos del capital privado o estar en manos del Estado desde marea socialista estamos y hemos estado a favor de la socialización de las áreas claves de la economía y de los servicios fundamentales recordemos que muchas de las caras de la privatización masiva de espojo y entrega del país hoy fueron las mismas caras que sabotearon la incipiente experiencia de control obrero en las empresas básicas cuando la burocracia convirtió esa gran conquista que logramos las y los trabajadores en medio del proceso revolucionario en la estatización de las empresas para llenar los bolsillos de los que se convirtieron en una nueva casta de burgueses y que hoy se consolidan como casta con esta ley anti bloqueo que además establece todo lo contrario a lo que establecería un gobierno a favor de los trabajadores le perdonan los impuestos a los grandes capitales no solamente la ley anti bloqueo eso ya viene sucediendo y lo que no desaplica o inaplica son los tratados de no doble tributación que exoneran a los capitales extranjeros de pagos dispuestos en nuestro país ese es el llamado que hacemos es el desafío que se nos presenta por delante y sobre todo tenemos que pedagogizar a nuestras hermanas y hermanos de clase en el entendido que la destrucción del trabajo como hecho social y del aparato productivo no se resuelve a través de privatizaciones se resuelve con una nueva revolución en la que los y los trabajadores rescatemos el sendero del control obrero de la producción y toda la ruta de socialismo para eso es necesario organizarnos para la lucha con esta perspectiva de independencia y de autonomía de clase ese es el desafío que tenemos por delante bueno y como a mí me toca ser un poco ponente y presentadora vamos a intentar dar un espacio de dos minutos para leer los aportes que los compañeros han hecho para poder intentar darle un un cierre a a el foro ¿no? entonces denme un minuto voy a cerrar la cámara para ¿sí o no? Sí, hola. ¿Me escuchan? Necesito ahí un feedback de la administración del Zoom. ¿Se te escucha, Gonzalo? Sí, voy a aprovechar que está revisando Zuleika, porque ya estuve mirando mientras ella intervenía algunos de los comentarios de los compañeros y algunas preguntas y solicitudes de aclaración de algunos aspectos. Y quisiera, mientras ella revisa eso, para dar a conocer para todos el material de las opiniones de los compañeros, responder algunas preguntas. Hay una, por ejemplo, relacionada con el tema del bloqueo, aclaraciones sobre el bloqueo. Y pregunta que si se le hace honor al bloqueo. Nosotros rechazamos y estamos en contra de todo tipo de sanciones, de presiones y de mecanismos de bloqueo contra el país, contra la nación venezolana, que consideramos que en última instancia perjudica es a la población como tal. Independientemente de que haya algunas acciones que están dirigidas, aunque de manera unilateral y no por cuenta del propio pueblo venezolano, contra algunas personas que son consideradas incursas en corrupción o en delitos internacionales relacionados con el manejo de capitales. Nosotros no estamos para proteger corruptos, pero estamos a favor de que seamos los propios venezolanos, el propio pueblo venezolano, quien pueda actuar contra la corrupción, ponerle freno a esa corrupción. Entre otras cosas, nosotros hemos venido diciendo que es necesario recuperar los recursos del desfalco e incluso la confiscación de los bienes de los que han estado incursos en el desfalco del Estado venezolano. Ahora, ¿cómo enfrentar el bloqueo? ¿Cómo enfrentar el bloqueo? No es solamente por las sanciones del imperialismo, que ya hemos explicado que la crisis no es originada por el bloqueo o por las sanciones, sino que la crisis es anterior por las políticas del propio gobierno y las condiciones del sistema capitalista imperante en Venezuela, que no fue superado, que no fue modificado, y ese es parte del problema que tenemos, y todo eso se agrava con las acciones internacionales y las presiones que se vienen ejerciendo. Entonces, hay que hacer campañas internacionales, hay que denunciar todo esto, pero hay que pelear para que se impulsen medidas que quizás no las pueda o seguramente no las va a poder adoptar este mismo gobierno por la caracterización que tenemos de él, que es precisamente el ejecutor de todo lo contrario a lo que perseguimos. Un gobierno que está pagando deuda no está enfrentando el bloqueo. Un gobierno que prefiere ahora en el mes de octubre pagar 841 millones de dólares, aún a pesar de que le tienen confiscado CITCO, de que los acreedores le quieren agarrar las acciones, de que los tribunales internacionales están actuando contra Venezuela, entonces nosotros encima le damos ochocientos y pico de millones más, y no se adoptan medidas en contra de los capitales extranjeros norteamericanos, etcétera, contra los bienes que ellos puedan tener aquí. Mientras nos están confiscando recursos del Estado venezolano en el exterior, de manera tal que aquí la manera de enfrentar el bloqueo no es entregarles empresas a las transnacionales, privatizar empresas. Nosotros estamos en contra, y así lo dijo Zuleika Matamoros, tanto del capitalismo de Estado, empresas del Estado manejadas por la burocracia como si fueran propiedad privada, y en contra de los intereses del pueblo venezolano, y para su propio beneficio, y estamos igualmente en contra de las privatizaciones y de la entrega al capital extranjero. Estamos a favor de la socialización, es decir, la participación de los trabajadores, del pueblo, de las comunidades organizadas, reales, verdaderas, no de organismos inventados, cooptados, manejados por el Estado y el partido, que es algo muy diferente a poder popular. No es eso lo que planteamos. Es muy distinto incluso a lo que plantea la ley. La ley abre la posibilidad, en uno de sus artículos, a que pueda haber participación e inversiones por parte de grupos u organizaciones de trabajadores o de gremios profesionales, de sectores que en realidad son sectores de la burocracia, que entrarían en el negocio, porque no están hablando realmente de la propiedad social, y están hablando de entrar en los negocios y en las inversiones. Bueno, que era el banco de los trabajadores que tenía la CTB en la Cuarta República, y otra serie de negocios que ellos mantenían. Esa no es la alternativa. Pero la ley se dieron cuenta, porque en la primera versión no estaba, de que necesitaban darle sus migajas a ellos también para mantener su apoyo social. Entonces, las medidas antiimperialistas son otras. La preservación de la propiedad pública, ponerla a funcionar bajo el control de la sociedad real verdadero, suspender el pago de la deuda externa y someterla a auditoría, no permitir que se haga canje de deuda por propiedad de empresas, entre otras medidas que nosotros hemos señalado en nuestros documentos. Y en relación con el tema de juntar fuerzas con los que están en contra de la ley, y que esperamos cuáles son las perspectivas, como yo había dicho antes, esto es un tema de correlación de fuerza, de conciencia, de organización y capacidad de movilización. Porque el papel lo aguanta todo y podemos poner gran cantidad de consignas bonitas, pero si no tenemos capacidad para la lucha o las condiciones a las circunstancias todavía no lo permiten, no vamos a poder lograr los cambios. Muy probablemente esta ley vaya a continuar en su proceso y los trabajadores van a tener que enfrentar empresa por empresa las consecuencias de la aplicación de las medidas que ahí ya se están viendo. Y se va a plantear entonces una cantidad de batallas de la clase trabajadora y de los sectores populares frente a problemas concretos que van a estar relacionados con esta ley. Así que nosotros, bueno, hemos suscrito un documento conjunto con varias organizaciones sindicales, populares, políticas, se han estado recogiendo algunas firmas, pero esas firmas pues no tienen un efecto legal, ni se ha acumulado la fuerza y la capacidad movilizadora. El pueblo venezolano a duras penas viene peleando por el tema del gas o por el tema de las pensiones y jubilaciones, luchas dispersas. Es necesario ir a una acumulación de fuerzas y a un proceso de recomposición organizativa y sobre todo recuperar la conciencia y no dejarse manipular por lo que viene diciendo el gobierno o por lo que viene diciendo la oposición. Porque como bien decía Zuleika, por ejemplo, la derecha sindical se ha quedado calladita ahora y se quedó sin discurso porque el gobierno va a aplicar muchas de las medidas que los partidos patronales a los que ellos pertenecen han venido promoviendo, justamente de privatización. De manera tal que, bueno, este es un trabajo paciente, un trabajo de explicar, de convencer, de mostrar, de argumentar y sobre esa base de juntarnos, de organizar. Hay que emplazar a los constituyentistas que han dicho que están en contra de la ley o que han emitido un voto salvado porque con eso no basta. ¿Y después qué? ¿Qué es lo que viene después? ¿Ahora qué va a hacer ese constituyentista que salvó su voto para oponerse a la ley y para batallar contra la instrumentación de esa ley? La cosa no queda hasta allí. Y por otro lado, los que se están lanzando como candidatos y candidatas para las elecciones del 6 de diciembre parlamentaria. ¿Cuál va a ser su actuación y su compromiso concreto, unitario, ahora, para pedirle a las reivindicaciones y derechos de los venezolanos y contra las amenazas que esa ley supone? Y además, ¿qué se plantean una vez que llegue a esa Asamblea Nacional? Que desde ya la ley misma dice que no va a servir para nada en relación con lo dispuesto por la ley para dar esa pelea, para dar esa pelea. Bueno, eso puede condicionar incluso hacia dónde se inclina el voto de los trabajadores y los sectores populares en Venezuela. Pero nosotros hemos dicho que si esas cosas no están claras, por lo de la quebradora, no hay compromiso claro y se levanta una oposición de izquierda bien delimitada, con independencia de clase, independencia política, nosotros preferiríamos llamar al voto nulo. No es la postura de la derecha, por cierto, de la abstención que responde a otra agenda. Es el poder decir, si tengo opción, voto, por la que me convence. Y si no tengo opción, no voto por nadie. Esperemos poder tener una opción si se desarrolla esta discusión, si se asumen las posiciones que hay que asumir, y si echamos adelante la unidad combativa en torno a todo esto que tenemos encima. Adelante, Zuleiko. Ajá. No, bueno, yo creo que las opiniones y los comentarios que se ven en el chat dan cuenta de la coincidencia que tenemos con la caracterización de la ley y del momento en el que vivimos, ¿no? Creo que el mayor golpe que se ha recibido por parte de la burocracia e incluso por parte de todos los sectores que promueven las sanciones, la derecha tradicional, lo hemos recibido en la clase trabajadora. Nosotros, las y los trabajadores, que hemos tenido desde un tiempo para acá que soportar todo lo que ha venido como telón de fondo de esta ley. Y creo que nuestro desafío hoy está en hacer músculo, en acumular fuerza, en organizarnos para enfrentar todo lo que nos viene, porque no se termina con la ley antibloqueo. Es decir, cuando venga toda la vorágine privatizadora, cuando nosotros veamos que incluso se entreguen empresas por canje de deuda, o que vengan patronales como los chinos, los turcos, los rusos, e incluso del mismo imperialismo norteamericano, y que a la clase trabajadora sigamos en la situación en la que nos encontramos y que no se resuelvan nuestras necesidades, nos tiene que encontrar habiendo reunido la fuerza, habiendo hecho todo el esfuerzo para organizarnos, para organizarnos para la lucha, porque dispersos no vamos a poder. Y ese es el llamado que estamos haciendo desde Marea Socialista. Y es lo que nosotros entendemos que es el desafío que compartimos con muchos y muchas, y por eso tenemos la intención de seguir haciendo estas actividades virtuales junto con otras actividades y acciones que nos lleven a crear ese músculo y además a organizarnos para esta ardua pelea que tenemos por delante. Para terminar, gracias a todos y todas las participantes que estuvieron presentes, espacios como este debemos seguir realizando, cualificándolos, estamos abiertos a las propuestas como ahora mismo están poniéndolas allí, a que sea con más interacción, a pesar de todos los problemas de conectividad que nos afectan a todos. Hoy podemos decir que es un primer gran avance hacer este tipo de actividades, poder intercambiar. Creo que sí, que como muchos de los comentarios que están saliendo en el chat, sí podemos idear una forma donde podamos interactuar mejor y poder avanzar en la experiencia en este tipo de actividades virtuales, mientras que hacemos también las presenciales en la medida que podamos avanzar en eso. Les pido por favor a todos los participantes y todas las participantes que abran sus cámaras, pongan sus cámaras para poder tomar la foto de este primer foro virtual que hicimos con respecto a la ley antibloqueo y por supuesto que estamos abiertos a seguir propiciando estos espacios, como lo dicen los compañeros, esperar otro pronto, hagamos nuestra foto y pronto estaremos propiciando un encuentro con más interacción que creo que es importante y necesario. Gracias por su participación y por los aportes que puedan hacer al respecto. Vamos con la foto. Bueno, listo, terminamos. Muchas gracias compañeros.